Continuamos con el proceso de capacitación desde el área de salud ocupacional en relación a primeros auxilios, que eso, bueno, estamos desarrollando el cronograma del año. Estamos incorporando algunas áreas que nos han venido pidiendo esta capacitación, así que bueno, vamos incorporando algunas de esas áreas. Estamos ya casi terminando la entrega de elementos de protección personal. Nos tenemos que juntar con ingeniería, yo creo que entre hoy y mañana habíamos quedado, y para definir cómo va a ser la logística de entrega. Y bueno, eso para nosotros es interesante e importante porque que las personas tengan los elementos de protección adecuados para realizar su trabajo es una medida preventiva que la consideramos fuerte, importante. Gracias. 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 Gracias.